En condiciones paupérrimas es como viven cientos de familias en la colonia Kilómetro 55 y Las Casitas, en Majahual. Afirman que en temporada de lluvias, los niños caminan entre lagunas de lodo y los servicios médicos son deficientes. En el lodo, en el lodo, en lagunas de lodo, están toda la colonia, el 55 y la colonia Las Casitas, carecemos de drenaje, carecemos de escuelas, de servicio médico, el doctor nunca está en la clínica, carecemos de todo. Medicamentos no tenemos, los tenemos que comprar cuando vamos a consultar. Señalaron que tienen serios problemas de dengue debido a que la fumigación es nula, pues solo cuando alguna autoridad o político los visita es cuando ven trabajar a la Secretaría de Salud. Cuando se acuerdan, cuando va a ir un político para que no le piquen los moscos, mala carretera, está en pésimas condiciones, ha habido muertes, cada momento muertos. La carretera es un peligro permanente para quienes deben transitar de noche, pues no hay alumbrado público y los baches no se ven hasta que han caído en ellos. Para Notivisión, Rosy Dorado.